Escena, la ganadora de Amigas ¡Oh, hoy es la ganadora! ¡Invinciales! Ella debería estar última Debería, podría, habría Pero ya, Valesca Prince Valesca Prince es para ustedes, aquí en la Casa de los Amigos ¡Oh, hoy es la ganadora! ¡Oh, hoy es la ganadora! ¡Oh, hoy es la ganadora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!